Manuel Valencia Cardín podría estar regresando a su posición como regidor en el Cabildo de Otompe Blanco dado que hasta estos momentos no ha emitido documento alguno donde señale lo contrario refirió el regidor Adrián Sánchez Domínguez en caso que presente un escrito en el Cabildo de Otompe Blanco donde señale su intención de no querer la regiduría al ser una posición plurinominal se estaría llamando a la siguiente en la lista emitida Ya no sabemos si va a tomarse los 90 días de licencia Manuel Valencia pues tengo entendido que ya los registros de los partidos políticos y candidatos ya se llevaron a cabo y pues nada más hasta el momento estamos en espera de quién va a tomar el cargo en caso de que no regrese y que también el suplente pues diga que como ya lo manifestó que no va a protestar el cargo pues tendría que llamarse como es una posición plurinominal la ley electoral maneja de que tendría que llamarse al siguiente en la lista de la planilla establecida en este caso pues fue la que la persona es mujer tendría que de acuerdo a la variedad era presidente que encabezaba hombre y ahí le correspondía a una mujer la que iba a tener la posición de cínico municipal ya se tendría que correr en caso de que ni el propietario ni el suplente quieran protestar el cargo Sí, lo que pidió fue una licencia, no es una renuncia la que hizo, su ausencia definitiva en este caso él tenía otra, una aspiración política y en caso de que no cede pues él tiene todo el derecho de regresar a la regiduría El regidor Adirán Sánchez Domínguez aclaró que no hay afectación al cabildo de Otoño Blanco al no tener la presencia de un regidor pues hay una comisión que tiene integrantes y estos pueden hacer mayoría en este caso también aseveró que como es sabido por todos el sustituto de Valencia, Sergio Zapata Vález ha declinado a asumir esta posición aún y cuando no obtuvo la candidatura del PT para la diputación local Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández ¡Gracias!